Hola, bienvenidos a Infobar. También Natalia tiene mucha información al respecto y por eso la gente consulta. Y muchas preguntas para ella. Hola, yo estoy jubilada y cobro 145, no cobro bono porque no es la mínima. Mi pregunta es si no me corresponde ningún aumento. Bueno, te va a corresponder el 20% de aumento y ese 20% te va a dejar fuera del nuevo bono. Finalmente vas a terminar cobrando más o menos 170 mil pesos. De esos 145 mil le vas a sumar un 20%. Como vas a quedar en 160 mil pesos y pico, no vas a tener ni siquiera un proporcional de bono, que es el monto total de 160 mil pesos que queda a la mínima con el bono. Buenas noches, mi pregunta es ¿hay nuevo IFE? No hay nuevo IFE por ahora. Sabemos que la tendencia es cambiar. Justamente que se votó cambio, ajuste, el 55% del país necesitaba un cambio. Justamente mi ley no mintió nada en lo que hizo de las propuestas electorales. Dijo que iba a ajustar, no se cree que pueda otorgar un IFE para el mes de diciembre. Muy bien, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué va a pasar con las personas que tienen turno en ANSES los primeros días de enero? Van a ir y espero que los atiendan. Es medio una incertidumbre todo. Sabemos que las personas que se quieren jubilar en noviembre, como ANSES no tiene turno, te está dando recién para enero. ¿Qué va a pasar? Te van a tener que pagar. Primero, desde el día del turno, el retroactivo, porque son dos meses que vos no te podés jubilar, pero no es culpa tuya, sino que ANSES no te puede atender. Así que cuando cobres, fíjate de tener retroactivo. Pregunta que te hago. Javier Milei dijo, si no hay plata no se paga el aguinaldo. Diciendo, bueno, a ver, si no hay plata se va a pagar hasta donde haya. ¿Hay plata o no hay plata en el Estado? ¿Qué va a pasar? No, plata no hay, pero se va a pagar probablemente el aguinaldo. Sería un error político gravísimo. No lo va a cometer Javier Milei. Recordemos, nadie se comprometería su asunción con cierta tranquilidad por aguinaldo en algunas provincias. Se va a pagar, obviamente. La problemática es, lo que recién contaba Miguel, qué va a pasar en Estados Unidos si se reúnen con una persona muy importante, acordate de este nombre, se llama Sullivan, de apellido. Es el encargado para el hemisferio occidental del gobierno de Estados Unidos. Ese hombre va a ser muy importante, porque le van a empezar a explicar a él cómo va a ser el nuevo gobierno. Y es un hombre muy relevante para América Latina. Y ya le vamos a explicar a la gente a cuánto vamos a tener que comprar el pan. Entonces, vamos con esto. Los programas de refuerzo que se terminan. Reiteramos esto, el refuerzo de 55 mil pesos se elimina. Natalia, cualquier cosa me corregí con alguna de estas situaciones. El refuerzo de 15 mil pesos que daba el PAMI también se termina. El bono de potenciar de los mil mangos también. El plus a UH de 17 mil 500 pesos también. Y el plus progresar de 34 mil pesos también se termina en diciembre. Es así, Natalia. Exactamente, todo eso se termina. Lo único que va a seguir vigente son los 18 mil pesos de devolución de IVA por ahora. PAMI había dado un refuerzo de tres cuotas de 15 mil pesos. Los acompaña hasta el mes de diciembre para los que cobran una mínima y media y están afiliados a la obra social. El bono es el último del año, 55 mil pesos para todos los de la mínima. Y lo que hablamos de UH y potenciar es el reintegro anual del 20% que tampoco sabemos cómo van a quedar las políticas el año que viene. Bueno, mirá esto. ANSES paga 55 mil pesos a jubilados en diciembre. ¿Qué hay que saber? Digamos, acá dice, mirá si cobras o no. Va, pregunta esto. ¿Quiénes cobran los 55 mil pesos, Natalia? Exactamente. ¿Quiénes van a cobrarlo? Todos los jubilados de la mínima, pero que tengan un solo beneficio. Si vos tenés una jubilación mínima y una pensión mínima, quedás fuera de los bonos. También lo van a estar cobrando los 55 mil pesos, las pensiones no contributivas y la gente que cobra la CUAMI. Bueno, contanos un poco en cuánto estamos hoy, el kilo de pan y a cuánto se puede ir. Mirá, hoy ya la gran mayoría de las panaderías supera los mil pesos el kilo. ¿A cuánto vamos a estar pagando el pan en 10 días? Y hoy si vas a panadería ya lo tienen 1.400 pesos. Así que, mirá, nosotros lo pronosticamos a partir de diciembre a 1.300, un promedio. Hoy ya en la Argentina encontrás pan de 1.400 pesos e incluso hasta un poco más también. Así que la verdad, siguiendo el tema con mucha preocupación porque entendemos que el salario de bolsillo no está acompañando. Pregunta que te hago hace un ratito, Carlos Stroker nos contó a nosotros, el conductor del programa anterior, nos contaba que había comprado a 4.000 pesos la docena de media lunas. ¿En cuánto está realmente? Sí, está ahí, 3.800, 4.200, 4.500, según también la marca. Vos calculá que una caja de margarina valía 10.000, 12.000 pesos y hoy algo básico vale 25.000 pesos y de ahí para arriba según la marca. O sea, Natalia, que hoy estamos más o menos para medir las jubilaciones en 20 docenas de facturas. En una jubilación mínima, 20 docenas de facturas. Exactamente, es terrible, cualquier cuenta que asimilemos la jubilación con cualquier cosa que se quiera comprar, ahí nos da o se denota la necesidad de un cambio en el sistema previsional para que la jubilación esté acompañada sí o sí de un bono en el mes de enero y febrero. Repito esto para que llegue a oídos y no se dé la injusticia de que un jubilado se tenga que ver con 100.000 pesos haciendo malabares e imposible y termine no comiendo. Ya vemos muchas veces que la cena no la hacen, eso no debería de pasar. Si el pan cuesta hoy 1.400 pesos, porque no hablemos de facturas, es un lujo la factura, pero si cuesta 1.400, si Gastón te dice que se puede ir mucho más arriba, es hasta donde la gente va a dejar de comer pan. Estamos hablando del pan casi como alimento en la Argentina. Es algo demencial, Ernesto, no sé si querés decir algo, dale. No, iba a contar cómo es el gasto público en la Argentina. El 57% del gasto público son jubilaciones, prestaciones sociales, jubilaciones, planes, etc. El otro 12% son salarios que paga el Estado. Y el otro 10% son subsidios. Todo eso va a impactar en la vida cotidiana de la gente. En cualquier lugar que vos toques, va a impactar. Todo lo demás es un análisis. Para, para, para. Bueno, entonces, 57% del Estado para jubilados. Prestaciones sociales en general. Básicamente, jubilaciones, aguache y otros programas sociales. 12% son salarios del Estado, básicamente, para todo. Y 10% restantes son subsidios. Son subsidios, digamos. Es así. Y 10% subsidios, sí. Bueno, Natalia, en ese marco, ¿qué estás viendo? ¿Qué panorama estás viendo? Porque el ajuste va a tocar. Mirá, vuelvo a repetir, yo creo que más que ajustar, hay que hacer que el país salga adelante con distintas políticas y el crecimiento económico. No se puede ajustar donde ya no hay que ajustar. 100.000 pesos para un jubilado no existe. No se puede hacer menos que eso. Al contrario, debería seguir la política de acompañamientos de bonos. Silvan, con algún mensaje más. Dale, dale. Muy bien, soy changarín. ¿Hay algún bono para mí? No. Hubo. Hubo en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Hoy en día, la gente que no tiene una jubilación, no tiene una pensión, no tiene un trabajo en blanco, no tiene aguache, no tiene ahue, no tiene ningún beneficio, tampoco hay ningún acompañamiento por ahora del Estado, por lo cual seguís en estado de indigencia. Muy bien, soy de Chaco. ¿Puedo pasar mi pensión no contributiva a jubilación? Tengo 63 años y tres hijos. ¿Sos mujer? Sí. Sí podés. Y esos tres hijos te van a venir al pelo para poder tener tres años de aporte, 63 años, tenés un año y medio que te da la ley por haber pasado de la edad jubilatoria. Hay una moratoria que hoy te acompaña para hacer ese cambio. Es primordial que lo hagas, sobre todo, primero, previendo lo que puede pasar el año que viene. Y segundo, que podés tener una pensión que se acompañe a la jubilación, obviamente por viudades, así que hace ese cambio que es muy necesario. Muy bien. Hola, quisiera saber si los haberes jubilatorios más altos son un derecho adquirido. Tengo 45 años de aporte ininterrumpidos. Sí, son un derecho adquirido. Son algo que uno reivindica. ¿Por qué? Porque es la gente que tuvo la oportunidad de trabajar 30 años, de tener un empleo, que tenga una remuneración, que eso se refleje en su jubilación. 45 años de aporte vas a cobrar un 1,5% más por cada año que superen los 30 años, por lo cual vas a tener un 15% o casi un 20% más de jubilación, más allá del monto que te quede por haber trabajado según el monto de salario que te vienas. Quiero hacer una pregunta a Gastón. Gastón, ¿cada vez que se retoca la jubilación o se retoca algún plan social, te baja en la venta en la panadería? Y la verdad que baja en realidad cada vez que nosotros... Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.